es el trabajo corrección de imagen y edición de videos académicos grabados en la videoconferencia con zoom. Si por favor nos proyectan el vídeo. Muy buenos días, el motivo de este trabajo consiste en la exposición de un videotutorial que muestra la metodología utilizada en la edición de archivos de vídeo generados con Zoom Meetings. Para este tutorial decidimos trabajar nuestro ejemplo con dicho software debido a que es el que se ha venido usando con mayor frecuencia en la mayoría de los seminarios web que se han realizado en el CONATEC y en otros eventos llevados a cabo en línea en colaboración con académicos pertenecientes a la Facultad de Estudios Superiores Codiclán. Cabe destacar que lo aprendido en el videotutorial puede ser aplicado a grabaciones obtenidas con otras aplicaciones o programas de vídeo. Como todos sabemos esta serie de seminarios web se han venido realizando debido a las dificultades presentadas para llevar a cabo eventos presenciales a raíz de que inicia la pandemia de COVID-19. Estos eventos han sido posibles debido a que existen herramientas informáticas que permiten realizar videoconferencias de una forma fácil y accesible. Gracias a esto es que los académicos de las universidades logramos adaptarnos y hacer posible que las actividades de la universidad no se detuvieran, además de que hemos descubierto nuevas formas de enseñar, innovar y transmitir conocimientos mediante el uso de las nuevas tecnologías. De esta manera el uso del software de videoconferencia se ha acrecentado y la opción de grabar las sesiones de vídeo nos brinda la posibilidad de obtener material didáctico y académico reutilizable. Sin embargo existen algunos pormenores que nos exigen que editemos y ajustemos los contenidos de estos archivos antes de publicarlos en medios electrónicos o en portales web como es el caso de YouTube. Dentro de los motivos a editar hemos observado que es frecuente que al revisar las grabaciones nos podemos encontrar con la captura de sonidos o imágenes no deseadas. El mejor ejemplo se encuentra en los seminarios web donde es común que los espectadores abren sus cámaras y queden grabados involuntariamente, lo cual dificulta la difusión de los vídeos pues de acuerdo a las políticas de privacidad de imagen personal de la UNAM se debe solicitar permiso o consentimiento a todas aquellas personas que aparecen en nuestros vídeos académicos o de otra manera perdemos el derecho a subir el material a la red y publicarlo. Por lo tanto al editar el vídeo podemos aplicar las correcciones necesarias para ocultar esos rostros o sonidos que no deseamos sean incluidos en nuestro vídeo final. Sin embargo la edición no sólo nos sirve para ocultar o corregir errores en la grabación, también podemos enriquecer el material al agregar otros elementos o contenidos. Además de que con un poco de diseño y creatividad podemos darle a nuestro vídeo otra estética o ese toque o composición que nos permita crear un producto nuevo original y atractivo a los estudiantes para el reuso en cursos en línea u otros productos académicos como pueden ser sitios web o materiales de consulta. A continuación daremos paso al vídeo tutorial. Este ejemplo fue realizado utilizando el editor CAD Enline, el cual es un software potente, gratuito y accesible para la edición. En este ejemplo se revisarán las herramientas de efectos de vídeo, específicamente las de alfa transformación, que nos permitirán editar y relocalizar los cuadros de las cámaras grabadas durante los seminarios web grabados con Zoom. Como se comentó anteriormente, la edición de vídeo permite dar otra estética a los vídeos generados con Zoom, de tal forma que podemos pasar de una pantalla como ésta a esta otra. Una vez que ya hemos visto la pantalla obtenida, vayamos a la práctica. Esta composición se obtuvo de la siguiente manera. CAD Enline maneja capas que permiten colocar componentes o elementos gráficos en distintos niveles. Los elementos que yo utilicé en esta composición fueron los siguientes. En la primera capa tenemos un fondo con elementos en movimiento en tono verde. Esta imagen en movimiento la obtuve ingresando al sitio https dos puntos diagonal diagonal es punto videsi punto com diagonal, desde el cual es posible obtener algunos archivos de vídeo gratuitos que podemos incluir en las composiciones de nuestros vídeos. En la segunda capa tenemos un marco que simula una ventana que se encuentra delante del fondo en movimiento y que enmarca el espacio en donde se colocará el título, el logo y el contenido de la cámara de vídeo, que es lo que deseamos destacar. Podemos ver así el resultado de combinar solo estos dos elementos. En la tercera capa tenemos solamente el título y el logo. Tanto esta imagen como la anterior se realizaron en formato png con la finalidad de conservar las propiedades de opacidad y transparencia que permiten que nuestras imágenes sean sólidas solo donde nosotros deseamos. Estas propiedades son las que permiten que las imágenes se recorten de manera automática para combinarse y fusionarse adecuadamente con el resto de los elementos. Para finalizar nuestro diseño tenemos la imagen de la cámara que deseamos colocar en el centro de nuestra composición, la cual ubicaremos en la cuarta capa mediante las herramientas de efectos de vídeo de alfa transformación que nos permiten recortar, relocalizar y redimensionar la cámara al tamaño que nosotros deseamos. Bueno, hasta ahora solo hemos visto la conceptualización del efecto de vídeo que deseábamos conseguir. Ahora lo que sigue es ver cómo manipular las imágenes y los vídeos dentro de CADENLIVE para conseguir lo que nosotros deseamos. CADENLIVE, al igual que otros programas, contiene un menú con varias herramientas de trabajo. No las vamos a ver todas debido a que son demasiadas, solamente vamos a ver las que nos interesan específicamente para este ejemplo. del lado izquierdo podemos ver la ventana de carpeta de proyecto. En esta parte es donde nosotros importamos los archivos que vamos a utilizar para el vídeo que estamos editando o la composición que estamos realizando. La segunda y tercera ventana están muy relacionadas, ya que en la de la derecha viene la galería de efectos de audio y vídeo disponibles, los cuales se pueden aplicar a los clips de audio y vídeo que integramos a la línea de tiempo. Una vez que hemos seleccionado un efecto, en la ventana del lado izquierdo veremos los parámetros a modificar que determinarán la forma en que dicho efecto modificará el clip al cual lo hemos aplicado. Otra ventana de trabajo importante es la que se encuentra a la derecha de la pantalla. Esta ventana tiene dos funciones, una es para previsualizar los clips de audio y vídeo que vamos integrando al proyecto y la segunda que nos permite previsualizar los avances y cambios que vamos realizando en la construcción del proyecto final. En la parte de abajo podemos ver la línea de tiempo. La línea de tiempo consta de pistas de audio y vídeo, cada pista de vídeo tiene su pista correspondiente de audio y esto es lo que les comentaba que funciona a manera de capas, en donde la pista 1 es la pista inferior y conforme va aumentando el número es una capa superior. Aquí nosotros apilamos los vídeos y los elementos para conseguir la composición de acuerdo a lo que nosotros queremos. Como mencioné previamente, aquí por ejemplo del lado izquierdo voy a desactivar la visualización de las capas para que se vean como están agrupadas las capas. Esta es la primera capa, la del vídeo en movimiento, que utilizamos como fondo para toda nuestra composición. Enseguida está el marco de ventana, después podemos ver el título con los logos. Esta otra es una capa adicional que yo metí como un segundo marco para lo que viene siendo el cuadro de la cámara. Y por último tenemos la cámara, si yo deshabilito en la cámara, deshabilito los efectos que yo metí, pues así podemos ver el vídeo. Este es el vídeo original, aquí yo activo uno de los primeros efectos y aquí activo el segundo y pues ya vemos como queda con los efectos aplicados. Continuando con el ejemplo, voy a realizar de una forma más detallada la aplicación de los efectos de vídeo en los clips de la cámara y el clip de color. Como recordarán, hay un segundo marco sobre el cual coloque yo la cámara. Ese marco yo lo agrego aquí en la pantalla de carpeta de proyecto. Hago clic derecho y le digo agregar un clip de color, que en este caso va a ser en tono negro. Y este clip de color yo lo puedo arrastrar aquí, lo puedo redimensionar. Y una vez que lo he redimensionado, lo selecciono en la línea de tiempo y me voy a la ventana de efectos de vídeo. Ahí yo voy a buscar el efecto de alfa transformación y voy a seleccionar el que se llama formas alfa. Le voy a dar doble clic y en ese momento ya apliqué el efecto de vídeo al clip de color que se encuentra en esta capa. Ahora yo lo que, como pueden ver, apareció un cuadro negro aquí en medio. Tiene la orilla difuminada. Esa orilla difuminada coincide con este parámetro que se llama ancho de la transición. Ancho de la transición es lo que hace difuminar la orilla. Yo se la voy a quitar por completo poniendo el número en cero y ya aparece un cuadro sólido. Ahora lo que necesito es colocar en la posición del cuadrito, en la posición que yo deseo. Voy a poner aquí en el eje de las 10 lo voy a bajar un poco y lo voy a poner en la posición 553. Y el tamaño X lo voy a elevar a 228 y el tamaño Y a 231. De esta manera ya tengo el marco que va a estar debajo de mi cámara. Ahora lo que voy a hacer es encender la capa en donde tengo el vídeo. Y le voy a aplicar dentro de lo que es alfa transformación el efecto posición y zoom. Porque lo primero que voy a hacer es relocalizar y redimensionar la cámara del vídeo que yo deseo. Entonces aquí en el eje de las X voy a poner los valores de 585 y en el eje de las Y el de 385. Con eso ya relocalicé yo el vídeo en la parte central y ahora lo que voy a hacer es en tamaño redimensionar. Ya tengo yo aquí la cámara relocalizada y redimensionada. Ahora lo que sigue es recortarla. Para eso voy a aplicar un segundo efecto que se llama formas alfa que ya lo había utilizado. Se van a apilar los dos efectos como pueden ver. Y en la parte de abajo en formas alfa igualmente voy a cambiar los valores. El ancho de la transición se lo voy a quitar. Lo voy a dejar en 0. Y voy a cambiar los valores de la posición en X. Y el tamaño lo voy a redimensionar en X en 210. Y el eje de las Y en 196. Como pueden ver ya aparece la cámara ajustada a lo que nosotros deseamos. Una vez que ya hemos concluido la edición de nuestro vídeo. El último paso es generar la versión final. Eso lo hacemos a través del botón procesar. En el cual nos aparecerá un formulario. En donde ya solamente colocaremos el nombre con el cual deseamos guardar nuestro archivo. Y algunos parámetros como puede ser el formato en el cual deseamos que sea grabado nuestro vídeo. Por último queda solamente hacer clic en el botón procesar un archivo. Y pues la computadora tardará un tiempo en generar este render. Que va a depender de la cantidad de clips. La resolución de los clips que hayamos utilizado. Todos los elementos, los efectos que hayamos incluido. Y también la potencia de nuestra computadora. Son elementos importantes para determinar la velocidad en la cual será guardado el vídeo. Muchas gracias por la presentación. Como bien pudieron ver, este es un videotutorial. Es decir, están seguir los pasos que el maestro Juan explicó en el mismo. Hay una parte introductoria y hay una parte de pasos. El vídeo está ya disponible en la página de Facebook. De hecho, se está haciendo la transmisión en vivo. Y al terminar la transmisión en vivo, el vídeo queda justo ahí en la página. Para que lo puedan ver con calma. Este, puedan ir a siguiendo el proceso de creación de este vídeo. Y posteriormente el vídeo también estará en la página del colegio. Y en el canal de YouTube del colegio. Ya después del debido procesamiento. En cuanto a las preguntas. ¿Qué necesita alguien? Vamos a suponer que soy un profesor. Grabé mi clase en Facebook. Digo en Facebook, perdón. En Zoom. Justo como estamos ahora. Y quiero hacer la edición. Quiero borrar las cosas que no me gustaron. O dejar las cosas que sean más relevantes para los alumnos. ¿Qué necesito comprar, tener, para empezar? Maestro Juan. Gracias. Hay muchos programas, muchos editores de vídeo. Hay programas que tienen un costo. Y también hay programas gratuitos. Entonces, este, yo procuro utilizar programas, este, gratuitos. Este, este software, el Cadent Live es uno de ellos. No tiene ningún costo. Lo pueden descargar desde la página. Este, ¿qué requieren? Pues que la computadora tenga cierta potencia. La edición de vídeo requiere de, de un equipo, este, potente. Obviamente, una vez que graban su vídeo, este, van a, les va a aparecer en la computadora, pues, el archivo MP4. Ese, pues, yo normalmente lo que hago es crear una carpeta de trabajo. En donde voy recopilando todos los, eh, archivos que voy a utilizar en mi vídeo. Entonces, por ejemplo, ahí se pone el vídeo. Entonces, se entra Cadent Live. Se importa el vídeo. Y ya de ahí se puede ir, este, editando. El vídeo se tiene que arrastrar a la línea de tiempo, como se vio en el tutorial. Y bueno, si queremos, digamos, seleccionar o queremos quitar partes que no nos gustan, hay unas, una herramienta que son unas tijeritas. Ajá. Entonces, digamos que el vídeo se, se expande sobre la línea de tiempo. Nosotros lo vamos, lo vamos visualizando y donde hay algo que no nos gusta, con las tijeritas lo cortamos. Ajá. Va a quedar un hueco y ya nada más con el clic derecho aparece para eliminar el espacio. Entonces, de esa manera podemos ir eliminando todas esas cosas que no, que no nos agradan que aparezcan en el vídeo. Muchas gracias. Y en cuanto a hardware, ¿se requieren más cosas o con una computadora y estos programas es suficiente? Hay que comprar cosas afuera, ¿no? Pues, la computadora, bueno, depende del vídeo que se quiera hacer. Si se utiliza un celular, pues se requiere el celular. Este, la conexión para conectarlo a la computadora, descargar los vídeos. Si se tiene una cámara, por ejemplo, una cámara digital, pues igual, igualmente hay que conectarla, descargar. Yo, este, les recomiendo una computadora con procesador, este, mínimo 7. Bueno, puede ser i5. Puede ser i5, pero, este, para la edición de vídeo es más rápido el render. Si se hace en una i7, que tenga, este, buena memoria RAM, mínimo 8 GB, este, espacio en disco duro. Entre más rápido sea el disco duro y la memoria y todo, pues va, todo va, nos va a ayudar para que todo esto se haga de una manera más, más rápida y eficaz, ¿no? Ok. Pero si tengo una computadora chiquista o modesta, simplemente se va a tardar más, pero lo puedo hacer también. Sí, sí, entre más lentes la computadora se va a tardar más, aunque sí, por ejemplo, una computadora que tenga menos de, de 4 GB en RAM, ya va a ser muy complicado. O sea, yo recomiendo que al menos unos 8 GB en RAM, y, este, si se puede tener un disco duro de estado sólido, pues mejor, ¿no? Muy claro, muchas gracias, maestro Juan. Este, damos paso a la siguiente presentación. ¡Suscríbete al canal!